Con ustedes regresamos con más, es jueves, como todos los jueves nos vamos hasta Teocaltiche, allá en el estado de Jalisco, donde mi general Cidronio Melgarejo el día de hoy nos habla sobre los candidatos a la presidencia de la república y la visita que están haciendo a determinadas universidades. Soy soldado revolucionario, soy de los... ¿Eh? ¿Y usted dónde fue que estudió ciencias militares? Pues, en West Point. ¿A poco fue a West Point? ¿A West Point? ¡Oh, eso es todo una universidad! ¿Y qué tal le fue en esa universidad? Pues, mejor que a los candidatos, sí. Se vienen transparentando unas muy claras verdades. Los candidatos no saben de ciencias ni humanidades. Por eso hace mal papel en las universidades. A Peña Nieto le fue muy mal en su visita a la Ibero. Pues, es que pensó que iba a encontrarse con puros pirurris. Ha de haber creído que iba a estar como en familia. Le hicieron preguntas muy difíciles. ¿Cuánto es el salario mínimo o cuánto son dos y dos? Salió diciendo que no eran estudiantes, que eran acarreados. ¿Y de qué se extraña? Lo que pasa es que no eran de los suyos. Otro al que le fue mal en una universidad es a Gabriel Cuadri. ¿En qué lo reprobaron? Pues, en sinceridad, se bajó del carro blindado una cuadra antes y llegó montado en una carcacha. ¿En el baester? No, en una condi. Quiso dárselas de sencillito y lo descubrieron. Yo creo que terminando este relajo, va a agarrar chamba de guarura de la gordillo. Usted es el único que la defiende. Josefina no ha ido a ninguna universidad. ¿Qué no es licenciada? Me refiero a hacer campaña. Pues, ni le hace falta. A ella le va mal donde se pare. Lo malo es que los problemas se ven con los estudiantes. Se ve que los candidatos tienen muchas limitantes. Por eso, tan solo lucen tratando con ignorantes. Andrés Manuel dice que por nada del mundo piensa ir a una universidad a hacer campaña. Y tiene razón. ¿Se acuérdese que era fósil? Debe estar harto después de tantos años de universidad. ¿Y qué tal si lo vuelven a reprobar? ¡Si le ponga a morir!